Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Una confesión inesperada del famoso actor Kan Yaman. Kan Yaman anunció que no renunció a su amistad después de rumores de larga data. Estas palabras sorprendieron tanto a sus fans como a los medios. Un día, durante un programa de televisión, el estudio quedó en silencio. El presentador le hizo una pregunta a Kan Yaman cuestionando su relación con sus amigos. Kan Yaman respondió con calma y decisión, no he renunciado a mi amistad y nunca lo haré. Esta confesión sorprendió a todos en el estudio. Porque la noticia reciente en los medios fue que Kan Yaman tuvo una pelea con algunos de sus amigos. Sin embargo, la declaración clara y sincera de Kan Yaman de repente hizo que estos rumores fueran inestables. Kan Yaman enfatizó el valor de la amistad y dijo, creo que las verdaderas amistades sobrevivirán incluso en tiempos difíciles. Para mí, la amistad es más importante que cualquier otra cosa. Estas palabras afectaron profundamente tanto a sus fans como a la conductora del programa. Los medios de comunicación cubrieron rápidamente la declaración de Kan Yaman en sus titulares. Mucha gente apreció el compromiso del famoso actor con los valores de la amistad. La sinceridad y la fe en la amistad de Kan Yaman lo llevaron a una posición aún más respetada en el mundo de las revistas. Esta inesperada confesión no acabó con las especulaciones sobre la vida privada de Kan Yaman, pero su postura sincera y clara se hizo aún más fuerte ante los ojos de sus fans y los medios. Ahora todos respetaban más los valores de Kan Yaman en las relaciones de amistad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.